Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Señor, mi amor, pondré miedo de ellos en un siglo y en que haré como mensajeros algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más ronotas, que no han oído a hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las personas. Así como los hijos de Israel, traen muestras al templo del Señor en pasiflas libias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los grandes ustedes. A caballo, en cabo, en ideas, en unos y cabellos, hasta el monte santo de Jerusalén. Dentro de ellos, escogieres sacerdotes y bebidas. Palabra de Dios. Vaya a todos. Vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben a todas las naciones, que valgan a todos los pueblos. Vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grandes son obras de los ojos, y su identidad una o una siempre. Vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vaya por todo el Evangelio. que Dios desligió, como a hijos, dice, Hijo mío, no desprestes la corrección del Señor y te desalines para tu carrera, porque el Señor corrige al respaldo y da azotes a sus hijos predientes. Soporten pues la corrección, porque Dios nos trata como a hijos, y que el Padre haya un recorrido a sus hijos. Es cierto que desde el momento hay ninguna corrección no a su causa de miedo, sino más bien tristeza, pero después produce en los que los recibieron frutos de paz y desalegar. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, también me preocupa con los claros, para que la corrección de los que ya no se cortece, sino más bien tristeza de bien. Palabra de Dios. Que abracen. De feo de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria!